Aquí me tiene bien clavado, soltando las penas en un bar, brindando por su amor. Aquí me tiene abandonado, bebiendo tequila pa' olvidar y sacudirme hacia el dolor. No te estás perdiendo. Hola, les comento que estoy muy feliz porque estoy visitando el Mahalo y el día de hoy se va a presentar un tributo a Amanda. Además, va a ser la presentación oficial de las candidatas de Amarillis. Ya sabes que si no lo he visto por Kaos TV, no pasó nada. Venir, 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 con un perro a tus pies. Como un perro te has traído, enloquecido. Como un perro te has traído. Chicos de Kaos TV, yo estoy con Mónica, la administradora del Mahalo, que nos va a comentar un poco más de la apertura reciente de esta discoteca. Hola, ¿qué tal chicos de Huánuco? En este caso presentándonos la nueva discoteca que es Mahalo, dándole la bienvenida a toda la gente de Huánuco. Los días que estamos trabajando son todos los días, de lunes a lunes, a partir del mediodía. Todos están cordialmente invitados. ¿Qué tal? ¿Has visto la acogida que ha tenido? La acogida acá en Huánuco es bárbara, es buena. Así que todos están invitados por apertura. Tenemos una variedad de promociones. Si quieren divertirse, una nueva opción de diversión, el Mahalo. Cuéntame un poco más sobre los nuevos eventos que van a haber durante estos días. El día de hoy estamos contando con el grupo de maná de Yo Soy. El día de mañana tenemos a Héctor Lavó y a Willy Colón, también de Yo Soy. Y la otra semana nuevas sorpresas con nuevos artistas. Bueno chicos, todos están cordialmente invitados a esta nueva discoteca Mahalo, que te pone todos los días, de lunes a lunes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a todos de Kaos TV, a tu persona, por la entrevista, ¿no? Acá, bueno, a punto, ¿no? De salir con las candidatas. Otra experiencia más para que todo el pueblo, como es el distrito de Amarilis, vea que la belleza siempre esté en Amarilis, ¿no? Y cuéntame un poco más, ¿qué día se va a realizar el Miss Amarilis? El Miss Amarilis está haciendo el 28 de este mes, en la Plaza de Armas, el día jueves. Le invitamos a todos, ¿no? A todos los pueblos de Amarilis, para que vaya y vea la belleza marilense. ¿Me podrías hacer unos bailecitos, unos pasos de baile? Claro, ¿por qué no? A ver. Bueno, un saludo a toda la gente de Kaos TV, un saludo enorme de parte de Julián y Emilio, y que siempre la pasen de lo mejor. ¿Te estás divirtiendo aquí con tus amigos? ¿Sí? ¿Has venido a escuchar las canciones de Maná? Ah, claro, de hecho. ¿Has venido a ver a las candidatas? ¿Qué candidatas? No venido a ver. Yo venía por Maná. ¿Qué canción de Maná te gusta? Ah, un amor clandestino, un montón. Bueno, saludos a todos. Chau. ¿Cómo estás? Bien, todo tranquilo. ¿Con quién has venido? Cuéntame. Con unos amigos a celebrar su cumpleaños. ¿De qué es el cumpleaños? ¿Cómo? De mi amigo Renzo. ¿Es su cumpleaños de Renzo? A ver, ¿qué le...? Sí, ahorita lo voy a entrevistar, no te preocupes. ¿Qué tendrías que decirle por su cumpleaños a Renzo? Que la pasen súper y vamos a disfrutar hoy día el más falso. Hace tanto tiempo, corazón, viviendo dolor en el olvido. ¿Qué tal, chicos de Caos? Hoy me encuentro con Maná y yo soy. El día de hoy, como les dije, en el Mahalo iba a ser el tributo de Maná. Y aquí estoy con Fer de Maná. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Yo soy Nano Morris, Fer de Maná peruano. Es un placer, un honor estar aquí en esta hermosa ciudad. Buen, ¿también es la primera vez que estás aquí en Wanduco? No, no, no. Hemos venido muchísimas veces y cada vez que vengo me enamoro más de esta ciudad. ¿Qué te gusta más de Wanduco? Su clima, su gente. Yo también soy provinciano. En cierta forma, creo que todos los provincianos somos más cariñosos, más atentos. ¿Y qué canciones tienes preparadas para esta noche? Bueno, en el set list tenemos las canciones más conocidas de Maná. Empezando con Corazón Espinado. O las canciones también que son antiguas de Maná, como Rayando el Sol, los clásicos. Rayando el Sol, Vivir Sin Aire, Clavar en un Bar, Oye Mi Amor, Mariposa Traicionera, un montón de todo. Todas las canciones. ¿Podrías cantar un cachito de una canción? Te cuento que mi canción favorita de Maná es Bendita la Luz. Creo que no cantamos mejor Corazón Espinado. No, 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 Corazón Espinado. Esa mujer me está matando, me ha espinado el corazón. Por más que trato de olvidarla, mi alma no da razón. Mi corazón aplastado, bolido y abandonado. A ver, a ver, tú sabes, dime mi amor. ¡Cuánto amor! ¡Y qué dolor nos quedó! Si quieren contactar a todos los de Maná. Bueno, nos pueden escribir, nada más. No hay problema ahí, estamos para servirlos. Ustedes en Maná, nosotros obedecemos. Hola, amigos, yo soy Nano Morris. Es un placer, un honor poder mandar un saludo para todos ustedes, a los chicos en especial de Caos TV de Huánuco. Un beso y un abrazo. Chicos, de Caos TV, les comento que sigo aquí con los integrantes de Maná. Hola, ¿cómo te llamas? Ricardo Zarate. Ricardo, cuéntame, ¿qué tocas? El bajo. Me han dicho que esta no es la primera vez que estás aquí en Huánuco. ¿Qué te parece esta experiencia? Ah, chévere. Bueno, solo que el viaje fue un poco pesado porque había una... Había encerrado la pista, eso. Pero, sí, pero acá chévere, el ambiente es bien bacán. Vine hace mucho tiempo con otra banda, pero a otro local, pero acá está muy, muy bacán. ¿Qué tal has visto a la gente hoy día que ha recibido? ¿Al tributo de Maná? Bien, bien, siempre. Ah, bueno, la vez pasada que vine y esta vez nos han recibido muy bien. Súper chévere la gente, el ambiente es bien bacán. ¿Qué canciones tienen preparadas para hoy? Uy, un montón. La lista es un poco larga y, bueno, todos los éxitos, no todas las canciones. ¿Un concierto largo, me han dicho, no? Más o menos, dos horas, más o menos, sí. ¿Y tú, qué tal, cómo estás? Bien, tranquilo. Muy bonita la ciudad de Huánuco, es la primera vez que vengo. Me imagino que vas a estar muy emocionado que recién conoces Huánuco, ¿no? Sí, sí, he escuchado mucho de Huánuco, es una tierra muy linda. Una vez un amigo mío, Pelo de Ambrosio, me dijo, si vas a Huánuco, anda con alguien para que te hagan regresar porque no vas a querer volver a Lima. Sí, y es algo cierto, es una tierra muy acogedora. De hecho, ¿te gustaría conocer un poco más de la cultura de Huánuco, de los platos típicos, los lugares turísticos? Yo creo que Huánuco está dentro de la lista de lugares a donde yo iría a hacer turismo y a quedarme, a relajarme, a pasarla bien. Es un lugar muy bonito y bien interesante todos los lugares turísticos que tiene. Sí, 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 tengo muchos amigos aquí porque yo toco con Pelo de Ambrosio también, con pata maría. ¿Qué tocas? La batería, soy baterista y de hecho ellos me han hablado tanto de Huánuco y miren que cómo es de raro esto que a pesar de tocar con Pelo nunca he tenido la oportunidad de venir a Huánuco y él es muy conocido aquí. Para los chicos de Kaos TV, un saludo de parte de la banda Sombrero Verde y para todos los chicos de Huánuco, persigan sus sueños, todo es posible. Chicos, chicos, eso fue todo por hoy, nos estamos divirtiendo ahorita con Manaya, ya hemos visto a todas las candidatas a Pisa Marinis y bueno, ya sabes que lo mejor de lo mejor lo ves por Kaos TV. Te tomas, me detrás, me escribes y me tiras al lado. Te abrazas, me sirves y me subienes, es como los Corinis. Me tienes como un perro a tus pies. Adiós, compañeros y compañeros. Raios, tibias, 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 amor Ya no puede no compartir los raios Te comparto de magro Te comparto tus días perdonó Ya no puede no compartir los raios Oh, amor Oh, amor Oh, amor Oh, amor Amor Amigos con derechos y derechos de pedirles de siempre Y siempre tienen que esperar la suerte En ganas a querer tomar aquí Oh, amor Oh, amor Relatamos de autor Lo que se suena suena en el sol No tamam En el cielo escultuado, en el cielo se han quedado, en el cielo de paz. Otra vez mi vuelta se saca, yo la caer que te pude en mi piel, voy a durar de tu boca llueve, tu boca llueve tus peces en tu mano de pie, labios compartidos, labios divinas, mi amor, ya no me puedo compartir tus labios, te comparto el labio, mi comparto, mis días, te acabo, y ya no me puedo compartir tus labios, te comparto el labio, de la tierra lluvia, mi amor, ya no me puedo más, compartir tus labios, compartir tus peces, y ya no me puedo compartir tus labios, y la luz con los labios. ¡Gracias! 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 ¿A dónde uno da mi felicidad? ¿A dónde estás compartida? ¿Y si es tu momento? ¿Y si es tu momento? ¿Y si es tu momento? ¡No!